Como quien dice, como decimos nosotros los latinos, es la que se pone el pantalón, la que te haya el pantalón puesto. Sí, y es lo que ella diga y vale más que se haga lo que ella... Lo que ella dice se tiene que hacer, porque ella lo dijo. Bienvenidos a DNA Podcast, yo soy Pastor Anita, este es mi amado esposo, el Pastor David Gutiérrez. Es un honor de estar aquí con ustedes este día. Ahora traemos una palabra poderosa para ustedes y que abran sus corazones, abran su mente, remuevan toda la distracción. Si estás lavando los rastres... Déjalos, el esposo los va a lavar. Cualquier cosa, no te vayas a desconectar, porque traemos un mensaje de parte de Dios y para que aprendas y seas liberada, seas restaurada o seas hombre o mujer, sean restaurados. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenidos otra vez, como dice mi esposa bella, la angelita de mi guarda. Hoy vamos a estar hablando de una palabra, vamos a traer un tema muy grande, muy poderoso de lo que está pasando ahorita en muchas casas, en muchos hogares, en muchos matrimonios, y estamos hablando sobre el espíritu de Jezabel. Sí. Todos digan, espíritu de Jezabel. Sí. Entonces, ese es un problema o es un espíritu que está en muchas familias ahorita. Sí, empezó desde... Tú puedes leerla en el primero de Reyes, segundo de Reyes, y también en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y ahora ese espíritu se está manifestando más. Tú tal vez lo oíste una o unas cuantas veces en la Biblia, pero hoy te estás mirando que está pasando. Ese espíritu se está manifestando en muchas mujeres y también en hombres. Y como dice la pastora, y hombres también, no nomás es mujer. Sí, entonces vamos a empezar con la palabra. Déjame decirles, vamos a empezar con Apocalipsis 2.20. Ok, vamos a la Biblia. Este, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profeticia, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo, miren, escuchen lo que dice la palabra. Le di tiempo para que se arrepentiera. Pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometan adulterio con ella van a sufrir o sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienten. El Señor nos está diciendo en esto que nos arrepientemos, arrepientemos y abandonen las maldades de ella. Amén. Amén. Y este, ahora queremos tocar las características de Jezabel. Muchos, es un espíritu, un espíritu que toma control de ti. Si lo dejas, ok. Si tú lo dejas. Yo quiero comenzar porque yo también tuve ese espíritu, ya era cristiana. Así es de que no creas que porque eres cristiana o eres cristiano, ese espíritu no te puede estar usando. Este espíritu de Jezabel, yo me acuerdo que cuando estábamos a un año, un año de este, de haber aceptado a Cristo en los caminos de Dios, yo me acuerdo que tú fuiste a una conferencia al Rey Jesús en Miami. Y era una conferencia de hombres, pero lo estaban transmitiendo en línea. Y me acuerdo que en la primera sesión empezaron a hablar del espíritu de Jezabel. Y me acuerdo que en ese momento, este, puse mucha atención porque dije, ¿de qué están hablando? Así es como hay unos que están aquí ahorita, ¿de qué están hablando? Y empezó a hablar el pastor, dijo, mira, esta mujer, espíritu, este espíritu Jezabel, esas son las características. Y me acuerdo que en ese momento, este, empezó a nombrar todas las características. Y vi que, y empecé a hacerle check, 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 check. Y estaba cerca al hotel porque yo había dejado, te había dejado a ti. Y me acuerdo que me metí al estacionamiento y me estacioné y estaba allí. Y me acuerdo que en ese momento el Espíritu Santo tomó control y me arrepentí. Me arrepentí en ese momento y le dije, señor, te pido perdón, te pido que por favor me liberes. Y me liberó en ese momento. Estaba en el estacionamiento en 100 grados, porque usted sabe que en Miami es caliente. Caliente. Y estaba allí en el estacionamiento, en el parquedero, para otros que saben. Este, y estaba liberándome. Antes que no le hablaron a la policía. Antes que no le hablaron al helicóptero. Y este, entonces ahora vamos a estar hablando de una de las características y cómo poder identificar si estás haciendo, estás operando por medio, ese espíritu está operando por medio de ti. Y esa, el espíritu de Jezabel es una, un espíritu que toma control de la mujer, también del hombre, pero vamos a hablar de la mujer, que quiere gobernar su hogar, quiere gobernar a su esposo, quiere gobernar a sus hijos. Y como quien dice que es la que usa, que trae los pantalones. Como quien dice, como decimos nosotros los latinos, es la que se pone el pantalón, la que trae el pantalón puesto. Sí, y es lo que ella diga y vale más que se haga lo que ella... Lo que ella dice se tiene que hacer. Sí. Porque ella lo dijo. Sí. Ustedes saben que así no es. Entonces, ella también le quita su hombría al hombre. Sí. El hombre lo destruye, lo... Lo hace, lo... Lo baja. Sí. Lo hace sentir menos, lo hace sentir menos, como que no vale nada. Como que no vale nada. No tiene, no, por eso no puede decir nada, porque lo hace sentir, no le puede decir nada a sus hijos, no le puede decir nada a ella. No, menos a ella. Entonces, y ella es la que agarra el cheque. Y ella es la que... Anoche tuvimos una clase muy poderosa anoche y tuvo un testimonio donde la señora iba por el cheque, a levantarle el cheque. El señor todavía no le daba... Apenas le daba... Ya ella sabía a qué hora le iban a dar el cheque. Y ella iba al cheque, lo firmaba y lo cambiaba. Sí. Este, entonces, está difícil. O sea, toma control. De todo. Ella quiere estar en todo, quiere decir decisiones por todo. El señor, el esposo, no puede decir nada. Tiene que estar calladito. Es todo, nomás trae el cheque. Le dice, te miras mejor calladito, Charlie. Sí, y una de las cosas que, como decimos acá los americanos, el mundo dice, happy wife, happy life, que es, si está contenta, tu esposa va a estar... Tu vida va a estar contenta. Sí, y esa es una mentira. Esa es una mentira. Los dos tienen que estar contentos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando yo me casé con esta mujer, yo no fui el único que subí para allá para el altar. Fuimos los dos. Sí. Entonces, o ella no fue la única. Entonces, esto es para que los dos sean contentos. Sí. Los dos tenemos que estar contentos. Amén. Amén. Entonces, ese espíritu es bien, le gusta manipular y controlar. Manipular. Escuchen, estamos hablándole a alguien, manipular, a manipular a las personas. Y si tú estás ahorita ya diciendo, no, que yo no soy así, por favor, espérate tantito y continúa a oír, porque estamos hablando a tu espíritu, ¿ok? Y cuando ya se acabe este video, examina tu corazón, ¿ok? Examina tu vida, examina tus pensamientos, porque Dios, tú puedes decir lo que quieras ahorita en este momento, pero Dios sabe las intenciones de tu corazón y Él sabe tus pensamientos también. También, si tú estás viendo este video ahorita, es porque Dios quiere que mires este video. Pero, a lo mejor necesitas que sea liberada o liberado en esta área. Sí. Entonces, yo quiero darles poco de mi testimonio. Yo también tenía el espíritu de Jezabel. Este, cuando yo era una niña, yo me acuerdo que mi papá me dijo a mí, hija, tú vas a ir a la escuela, tú vas a ser independiente, tú no vas a depender de ningún hombre, y dijo, y no vayas a decir, no vayas a dejar que el hombre te diga nada. Entonces, ¿qué pasó? Anita fue a la escuela, Anita, este, empezó a trabajar, fue al colegio, todo. Su carrera. Y agarró su carrera. Entonces, ¿qué pasa? Entro a mi matrimonio y, este, no acepto. Yo no acepto que me diga qué hacer. Yo no acepto que, este, mi dinero es mi dinero, su dinero es su dinero. Este, y no le podía decir nada a mis hijos. No podía decirle nada ni al perro. Entonces, ¿qué pasó? Que mi esposo, para muchos que no saben, él fue un truquero por 32 años, se retiró a los 50 años, y desde entonces, antes de eso, él siempre estaba en el camino. Él era un gran proveedor, pero nunca fue un padre y un esposo para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo llama a que se baje del camión, que ya no maneje como manejaba, y, ¿qué pasa? Que todos nos empezamos, todos los hezabélicos empezan a... Baby junior hezabélicos. Hasta el perro era hezabélico. Entonces, yo me acuerdo que hasta mi hija, ya la más grande, ella, me acuerdo que me dijo, mamá, encuéntrale un viaje a papá para que se vaya porque no lo queremos aquí. Entonces, era, nos manifestamos. Entonces, cuando, yo no sabía nada de este espíritu. Yo, todo contra mi esposo, yo era bien rebelde contra él. Y eso fue falta porque no había un hombre en la casa, porque tú no habías tomado tu posición. No había orden. Tú no habías tomado tu posición porque estabas en el camino. Lo último que estaba yo en el camino, nunca estaba en la casa. Por mucho tiempo, yo muy poquito llegaba. ¿Te acuerdas que llegaba dos, tres, cuatro horas por semana? Ya. Cuando empezamos. Y, este, y, y, en realidad, no sabía yo cómo agarrar la posición como el hombre de la casa. Cómo ser a sacerdote. Por eso es muy importante, hombres, que ahorita empiésemos, si no lo estamos haciendo, escuchen lo que les estoy diciendo ahorita. Este, que empiecen a agarrar su rol, empiecen a agarrar ese, esa, esa, esa posición como la sacerdote, como el hombre de la casa, como el padre, como el esposo. Es muy importante para que Dios pueda bendecir ese hogar, para que te pueda bendecir en toda área de tu vida. Porque esa es la orden divina de Dios. No es de que haya machismo. No, nada de eso. O sea, esa es la orden de Dios. Que el hombre es la cabeza. Sí. Si ustedes leen la Biblia, ahí lo dice mismo, muy claramente. Sí. Y otra cosa que, este, también miramos a Jezabel en las iglesias. Sí. Nosotros tuvimos una experiencia horrible con una Jezabel. Horrible. Una Jezabel, este, fue una persona que. Cercana. Cercana, que se hacía pasar que era muy buena amiga de nosotros, que ella nos amaba, que ella quería lo mejor para nosotros. El mejor interés para nosotros. Y todo era nomás para, siempre decimos, la Jezabel te agarran y te, en el espíritu, te empiezan a envolver en tu, como telaraña, ¿verdad? O a telaraña. A web, ajá, como un web, ajá. Entonces. Telaraña. Entonces, ¿qué pasa? Que una Jezabel, ella es una persona que solamente oye de Dios, que el. Que esto el tiempo está bien. Ella está bien, ella está holy, ella está religiosa, ella es religiosa, ella está conectada con Dios. Control 100%. Ella quiere agarrar el control en todo. En todo. Ella quiere tocar todo, ella quiere decirte lo que tú vas a hacer, aunque ella no sea pastora, este, lo que sea, pero ella quiere estar envuelta en todo. Sí, ella busca posición en la iglesia. Amén. Busca posición en la iglesia y si, bueno, vamos a seguir. Ella no se arrepiente. No les gusta arrepentirse. Y hay veces que, mira, te voy a decir una cosa. Podría haber sido que lo recibiste generacional. Mamá era así, abuelita era así, bisabuelita era así, que ella era la que daba orden. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras a tu matrimonio y tú también, porque ese es el ejemplo que tú tuviste. Ya traes esa raíz. Ya tienes eso y esa fue tu escuela. Esa fue tu escuela y ahora tú se está manifestando en tu familia. Pero eso no es de Dios. Si tú estás controlando tu familia, si tú eres la mujer que está tomando control de tu esposo, estás en el mal y eso es pecado. Y bien como estaba leyendo la palabra y la escritura, este, que este pastor de Apocalipsis, ahí claramente dice que él va a haber consecuencias por dejar que ese espíritu tome control de ti. Yo era una mujer que no me gustaba a mí la autoridad. A Jezabel no le gusta la autoridad. Por eso ahorita lo estás mirando más manifestarse, porque está ahorita el feminismo, de que la mujer es igual que el hombre, que los beneficios están abortando. O sea, es una cosa. Chaos. Sí, es caos. Es caos ahorita. Entonces tú tienes que tomar tu posición y el esposo, como este, tú a ti cómo te ayudó para que conmigo, para que, ¿qué tuviste que hacer tú para que yo pudiera someterme a ti y pudiera haber orden en tu familia? Lo que, pues yo lo que tuviste que hacer es, como les dije ahorita, este, arrimarme, acercarme más a Dios. Tener una relación con Dios, saber quién es mi Dios. Y eso es muy importante, porque cuando uno, como el sacerdote de la casa, como dije hace poco, cuando tú te acercas con Dios, entonces tu familia viene, tu familia viene. Es la orden de Dios. Amén. Entonces ya cuando yo empecé a hacer mi parte, porque hasta también, ¿por qué no voy a ser real? Voy a ser real y honesto. Me tocó un poco hacerlo, porque yo no estaba acostumbrado. Ahorita lo que estoy viendo yo ahorita, que a lo mejor muchos de ustedes no saben ni lo que están haciendo, porque lo han hecho por mucho tiempo así, de una manera que no saben que está mal. Por eso hoy es muy importante de que tengamos una conexión con Dios, de que lea la Biblia, que leamos la Biblia como esposo y esposa y como familia para poder aprender. Al principio, como te digo, fue un poco difícil, pero a como iba yo, teniendo una relación con mi Padre Celestial, mi esposa vio eso. Entonces, para la mujer, puedes decir tú, pastora, que es más fácil para ti tu vida, ahora de que yo ya agarré el rol, yo ya agarré, yo ya agarré, ya soy la sacerdote de la casa, que yo hago las decisiones. La hacemos entre los dos, pero la última final decisión es la que yo hago. Entonces, tú le puedes decir a las mujeres que están ahorita escuchando, o hasta a los hombres también, de que cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, que es mucho más fácil para ustedes. Sí, incluso como yo siempre, Dios trató con mi corazón, no crean que esto fue de la noche a la mañana, y no nomás este video va a pasar así, que de la noche a la mañana vas a cambiar. Pero yo me acuerdo que cuando él empezó a tomar su posición como el sacerdote, yo en realidad, en mí, yo decía, no, no la va a hacer. Ya me estaba hundiendo. Porque, mira, nosotros como mujeres, podemos decir que nos sentimos bien inteligentes, nos sentimos con más capacidad, pero nosotros estamos tratando de tomar una posición. Que no es de ustedes. Y no fuimos criadas para eso, Dios no nos crió con esa unción para poder nosotros gobernar nuestra familia. Con esa gracia. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé, yo como quiera, aunque haya sido liberada, pero yo hacía todavía cosas que no tenía que hacer. Y Dios tuvo que tratar conmigo una manera que me tuvo que poner de rodillas, ¿ok? Yo le lloré de rodillas, yo le lloré al Señor, porque era para mí muy duro. Porque era algo que por muchos años yo lo había hecho. Y ahora que tenía que yo hacer un cambio drástico, para mí me dolió mucho. Entonces, Dios tuvo que tratar con mi corazón. Y cuando empezó a tratar con mi corazón, este, y yo poco a poco le fui rendiendo todo lo que, pues, mi voluntad, se lo fui rendiendo a él. Y se me empezó a hacer la vida más fácil. Y es cuando yo entendí en ese momento de que, este, esa era la voluntad de Dios. Y que yo tenía que alinearme a la orden. Y que me tenía que yo, este, someterme a ti. Y poco a poco ese espíritu quedó muerto. Ese espíritu no tiene control en mi vida ya. Y no dejo que tome control de mi ya. Y no dejo que tome control de mi familia. Porque ese le quiere quitar el lombrillo. O sea, ese espíritu le quita el lombrillo a su esposo. ¿Y qué pasa? Que tus hijos van viendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se juntan con una Jezabel, se casan con una Jezabel, tú como madre no te va a gustar. Tú como madre no vas a querer eso para tu hijo. Entonces, es lo que yo me puse a pensar. Dije, este, tengo yo tres varones. Dije, y si yo estoy ese ejemplo, se van a ellos casar con una Jezabel. Dije, y yo no voy a poder tolerar eso. Ustedes saben, mamás, que nosotros no vamos a poder aguantar eso. Se ponen los guantes de boxeo. Entonces, ahí yo tuve que cambiar mi vida, pero todo ha sido para lo bien. Para lo bien, y yo me siento con paz. Yo ahora sé que tú eres mi cabeza, y que yo me someto a Él. Y siempre buscamos de Dios juntos. Y gracias a Dios estamos aquí. Pero sí fue un proceso, pero lo más importante es que nos arrepientamos. Número uno. Renunciar a ese espíritu. Sí. Este, y dejar que Dios tome, que tome control y que nos transforme por el poder del Espíritu Santo para que nosotros no queda, no sigamos en esos pasos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias que nosotros vamos, porque Dios perdona el pecado, pero todavía va a haber consecuencias. Y yo no quiero las consecuencias. Yo no quiero que le pase a mi próxima generación. O tal vez tú tienes hijas, y tus hijas están viendo cómo tú tratas a su papá. Y si tú lo estás tratando mal, si tú lo estás destruyendo, esas palabras, todo eso, ellas van a ver y no van a respetar a su papá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el papá quiere poner orden en la casa, cuando el papá dice, no se va a hacer así, este, que te van a, tus hijos te van a decir que no, papá. O también, también, o a veces también las esposas o las mamás quieren hacer cosas atrás de las espaldas del papá, o del esposo, no le digas a papá. Sí. O dile a papá que esto, lo otro, no, es que no, así. Eso no es la orden de Dios. Tú ya le estás enseñando a tus hijos que mentir está bien. Que mentir está bien. Eso está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que después de estar bien, tus propios hijos te mienten a ti y no te gusta cuando te mienten a ti, ¿verdad? Entonces, esas son unas de las características que uno, que de Jezabel, que vas mirando tú en tu casa. Si tú no paras ahora, eso va a caer en tus próximas generaciones y así va a seguir de generación en generación en generación y vas a lamentar, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Escuchen lo que voy a decir. Y yo no aprendí esto hasta que no me acerqué con Cristo o a Dios. Las batallas que no peleemos nosotros como padres, las batallas que nosotros no, escuchen, las batallas que no peleemos, nuestros hijos, nuestros nietos, mis nietos las van a pelear. Por eso es muy importante, especialmente con este, con este espíritu de Jezabel, de que lo reprendamos, que lo saquemos de nuestra familia, que no podemos estar tolerando este espíritu. Amén. Porque este espíritu te lleva, te va a llevar a divorcio, este espíritu te va a llevar a noches a estar sin paz, muchas cosas que te lleva este espíritu. Por eso es muy importante de que lo reconozcamos primero. Segundo, que nos arrepientamos. Acuérdense, que hablemos, que nos sientemos. Orar por las esposas y por los esposos. Sí. Orar. Es muy importante. Sí, es muy importante. Una de las cosas también que Jezabel la mira uno, es mira ese espíritu en la iglesia. Nosotros tuvimos a una Jezabel. Desafortunadamente la tuvimos aquí. Y este, yo me acuerdo, ella quería, como estábamos diciendo temprano, quería título, quería tomar control. Este, se hacía pasar por una buena amiga de nosotros. ¿Y qué pasó? Que cuando fue expuesta, Pastor David la confrontó. Y le dijo, mira, dijo, lo que estás haciendo, vas a tener que empezar desde el principio. Y ella se levantó contra él y dijo, no, dijo, yo sé más que tú. Yo sé más que tú. Me acuerdo esas palabras. Ese día que me dijo, se paró. ¿cómo te hizo con el dedo? Me sacó el dedo largo, tenía un láser del dedo largo como una regla. Y me dijo, yo sé más que tú. Porque yo la iba a bajar para que empezara de nuevo. Y la llevamos a. Porque íbamos a ir por el proceso de la visión. Sí. Y ella no quiso. Y me acuerdo que se paró. Todavía la llevamos a comer y todo. La llevó a comer un steak. Ajá. Y no, pero fuimos a comer. Y me acuerdo que se levanta, enojada. Ajá. Mujer enojada. Y dice, no, yo sé más que tú. Yo le dije, oh, sí, ok. Le dije, pues bueno, mira, a lo mejor. Esta no es tu iglesia. La muerte es nuestra iglesia. Entonces, eso, ahí me acuerdo que eso pasó. Y, y la, la cosa que pasó después fue de que empezó a hablarles a los, los de la iglesia. A los demás de la iglesia. Y empezó a. Sacarlos. Sí, los empezó a sacar uno por 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 uno y ya empezó a vaciar la iglesia. Déjame decir algo. Déjame decir algo, déjame decir algo pastora. Si no, si no, les va a dividir la iglesia y se van a quedar. Sí. Sin iglesia. Sin iglesia, exactamente. Tienen que confrontarlo, confrontarlo, el problema. Antes de que sea muy tarde. Sí. Y que sea ya. 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 No, que mañana lo hago. No, que cuando venga para atrás de vacaciones voy a dar tres meses en vacaciones. No, 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 no. Pastores, ahorita, agarre sus líderes, busquen la manera como van a hablarle y confrontenla. Y confrontenla. O confrontenla. Sí, este, eso es lo más importante que esos muchos pastores no quieren confrontar al Espíritu de Jezabel. No quieren. Acuérdate lo que le hizo al profeta. Al profeta Elijah. Acuérdate. Cuando le mandó, después de que él había matado a todos esos profetas de Baal. Miles, miles. De Baal. Y qué pasa después? Que este. Se va y se mete en una cueva. Se va y se, que después ella le manda decir que lo va a matar, dijo. Le manda un mensaje, dijo lo va a matar. Solamente lo amenazó. Y qué pasó? Que eso le cayó el temor. Y entonces tú no puedes dejar, te ir a esconderte en una cueva como lo hizo Elijah. Elijah. No puedes tú y tú tienes que confrontar a ese espíritu porque si no lo confrontas en este momento, esa gente que tienes va a cazar división. Entonces eso es lo que nos pasó a nosotros. Este nosotros, como les digo, no sabíamos nada de este espíritu de Jezabel. No sabíamos ni cómo, pero le damos tanto a gracias a Dios porque teníamos a nuestros amigos pastores. Ustedes saben quién son este y que nos ayudaron mucho en este proceso. Grandemente nos ayudó. Y si nos sacudó la iglesia, nos sacó la mitad, pero está bien, está bien. Es mejor que se haga ahorita a que tengas que estar lidiando con ese espíritu, con esa persona. Y esa persona se va a ser disponible para ayudarte. Esa persona se va a hacer pasar que es lo mejor que te haya pasado. Te va a tratar de ganar de muchas maneras para que puedas tú decir, oh, esta persona es la única que me ayuda. Incluso puede ser hasta un intercesor que tú tengas o varias y te puede estar bien ahí de intercesoras que están en tu iglesia. Hay mujeres o hombres cercanos al pastor o la pastora, a los líderes. Sí, entonces tú tienes que confrontar. Muchos me dicen, pues cómo tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero lo que tienes que hacer es confrontar a esa persona. No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. Hasta que tú no la confrontes, hasta que tú no ores y échala para afuera. Yo me acuerdo que estaba escuchando a una profeta, un testimonio de cómo ella tuvo que confrontar. Sí, tenía una intercesora poderosa. Que dice que bajaba los cielos, las estrellas, todo. Y dice que el Espíritu Santo le enseñó que esa mujer tenía el espíritu de Jezabel. Entonces dice, pero cómo? Si ella sabe orar, ella es la más leal, ella es la que me ayuda, todo eso. Entonces, entonces qué pasó que el Espíritu Santo le empezó a enseñar las características, las características que tiene. Y este, cuando le empezó a enseñar, dijo, wow, si tiene, si, si es Jezabel. Entonces dice que ella le habló y que le dice, quiero tener una cita contigo. Dijo, ¿qué quieres hablar conmigo? Entonces le dijo, este, dijo, quiero que lees estas características, te voy a leer estas características y dime tú si tú, esas características, tú tienes estas características. Y que dice que le empezó a leer la lista y que él dijo, ella, ¿a quién te suena esas características? Y la misma, ella misma dijo, este, esas características yo las tengo. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijo, te tienes que arrepentir. Y dijo, tú te tienes que arrepentir porque estás esperando en ese espíritu. Y que ella dijo, oh no, dijo, yo no me voy a arrepentir. Dijo, yo no, dijo, no, no hay nada que me tenga, yo no, yo tengo esas características, pero yo no tengo a Jezabel. Entonces, ¿qué pasó? Que ella, la profeta le dijo, no, dijo, si no sal, si, si no te vas a arrepentir, te tienes que salir de la iglesia. Y que la señora dijo que ella no se iba a salir de la iglesia. Así es de que yo no sé a quién le estoy hablando, ahorita, pero alguien estaba escuchando esto. Y que en ese momento, ella dijo, te sales o te sales. Dijo, te tienes que salir, dijo, porque no puedes hasta que te arrepientas. Dijo, te vamos a llevar por el proceso de restauración. Sí. Dijo, te vamos a liberar, te vamos a traer el proceso de restauración. Y después dijo, veremos a ver qué es lo que dice Dios que quiere que hagas. ¿Verdad? Como tú tienes la autoridad, tú eres el que Dios ha puesto en ese territorio. Así es de que tú tienes esa autoridad para sacar. Así como lo tuvo el profeta Elías, él tenía la autoridad de poder acabar con esa mujer y no lo hizo. Pero algo que dijiste tú muy importante es que tenemos que sacarla a fuerzas. No es que sí sí o que no. Se tiene que sacar de la iglesia. Mujeres, si ustedes ahorita que están viendo ahorita, yo sé que están haciendo la comida para comer en la tarde, pero tienen que analizarse. Tienen que ver. Tienen que ver por dentro. Deja, pregúntate, ¿cómo has visto que el espíritu de Jezabel entra al cuerpo o entra ese espíritu? ¿Qué es? Sí, puede ser rechazo de cuando estaban jóvenes. Jezabel, ahí dice que pues nunca tuvo o no, hay rastro de que tuvo mamá. Pudo haber sido abandonamiento, pudo ser un rechazo, pudo ser un trauma que pasó en la vida. O sea, tal vez fue rechazada por su familia, su papá, mamá, pudo haber sido rechazado por un ex esposo. Entonces, ¿qué pasa? Que está bien herida y ese o tiene falta de perdón y está bien emocional. Y entonces deja que ese espíritu un poco a poco caiga a la semilla y luego empieza a echar raíz, empieza a crecer y se empieza a manifestar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener control. Como pastores tenemos que tener control de que esas personas no se levanten. Porque cuando se levantan causan división. Caos. Caos, división, este, decepción hacia nosotros mismos. Se han, you know, los matrimonios se han, este, se han divorciado. Ha visto, ha habido, ha habido divorcios por ese espíritu. I mean, algo que podemos hablar rápidamente antes de acabar aquí este sesión, es de que nosotros teníamos problemas por la falta, por la culpa de esa, de esa Jezabel. Sí. Porque viene contra la esposa para que la esposa venga contra el esposo. Sí. Entonces, esa Jezabel le metía cosas a su mente. Entonces, que yo no tenía el llamado, que yo no era esto, que yo no era el otro. Entonces, era puro, puro, este, caiga, era un punto. Cizaña. Sí. Echaba cizaña. Poisonite. Ajá. Y qué pasó, que yo le empecé a creer. Sí. Yo le creía, porque yo decía, bueno, pues, entonces, porque yo me acuerdo que en ese momento, tú en realidad no querías ser pastor. No querías ser pastor. No, pues no querías, no, no, en realidad, no querías ser pastor. No quería. Entonces, este, yo me sentía como que, yo me sentía como que, ok, tal vez si no tiene el llamado, tal vez el que tiene el llamado es, porque ella te decía. Soy yo. Sí, exactamente. Ella le decía a ella, que ella, que yo no tenía el llamado, pero que la que llamado que tenía era ella. Sí, y luego, este, me decía que, me acuerdo cuando íbamos a ir, íbamos a agarrar la cobertura con nuestro padre espiritual, este, me acuerdo que me dijo, ella no, dijo, no, no, este, tú no tienes, ustedes no tienen que ir a agarrar cobertura, dijo, porque el Espíritu Santo tiene algo preparado para ustedes. O sea, ella trató de evitar hasta de que agarráramos la paternidad con nuestro padre espiritual. Ella sabía que iba a ser exponida. Ella quería, no les gusta la autoridad, no les gusta la cabeza, no, no les gusta someterse, y, y tal vez se pueden actuar como que se están sometiendo, pero en realidad no. Dios sabe las intenciones de su corazón y sus pensamientos. Entonces, ustedes tienen que examinar. Después de este, aquí y después en este video, si el Espíritu Santo te ha estado, te está, está hablando a través de nosotros, pon atención y, y este, sea obediente, y deja que el Espíritu Santo, traiga la convicción y arrepiéntete, arrepiéntete y renuncia a ese Espíritu. Entonces, yo quiero que este, ores con nosotros hoy este día para que tú seas libre, y no va a ser de la noche a la mañana, pero poco a poco, tú está, está, deja que ese Espíritu ya no permanezca en ti, y tú mueras a tus deseos, y que dejes que la voluntad de Dios tome control de tu vida. Que la voluntad de Dios se haga en tu vida, que tú tengas, como dice la pastora, el control. Como dice la pastora, no va a ser de la noche al día, del día a la noche, pero empiecen a reconocer. Primero es de que reconozcan y se arrepientan. Sí. Y Dios hará lo demás. Dios hará lo demás. Entonces, quiero que por favor, ahí donde estés, que te conectes con el Espíritu Santo, y quiero que repitas después de mí. Padre Dios, te damos gracias, te damos gracias, por esta revelación, por esta revelación, que me has traído este día. Ahora, yo me arrepiento, yo me arrepiento, por haber dejado, por haber dejado, este Espíritu de Jezabel, que tome control de mi vida, que tome control de mi vida, Y que ahora yo renuncio a este espíritu de Jezabel de control, de manipulador, rechazo, abandonamiento. Señor, yo me arrepiento y yo renuncio. Y Padre Dios, transforma mi corazón, renuévame, restáurame, sana mi corazón, libérame. Yo declaro que soy libre en este día. Señor, que mi corazón purifica mi corazón, renueva mi mente. Renueva mi mente. Señor, marca un antes y un después en mi vida. Y que a partir de ahora, lo que has empezado, lo vas a perfeccionar y lo vas a terminar. Gracias, Señor. Ahora déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por cada persona que está mirando este podcast, Señor. Que ha escuchado tu palabra. Espíritu Santo de Dios, pido que traigas la convicción, que analices corazón de ellos, que les enseñes si ellos están cargando una de esas características o todas. Que si hay raíz, si ya se ha riegado esa semilla ahora en el nombre de Jesús, porque estoy bajo autoridad, toma autoridad y yo saco toda, toda raíz, toda semilla que el Espíritu Jezabel ha puesto en ellos. Que cualquier espíritu demoníaco que ha estado operando ahora en el nombre de Jesús, yo ato ese espíritu. Por el dedo de Dios, yo ato ese espíritu y lo saco fuera y yo declaro que son libres. Libres, Señor, para servirte. Libres, Señor, y que toman su posición como esposas, que toman posición como los esposos, como el sacerdote, que empiece a gobernar su vida. Yo oro en esta mañana, en esta tarde, de que el hombre se va a hacer el sacerdote de la casa, que él va a gobernar su hogar, sus hijos, que él se va a acercar, que se van a acercar más con Dios, su Padre Celestial, que van a tener una relación íntima, Padre Dios. Yo oro en el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Cristo. Padre Dios, que ninguna arma forjada será próspera en sus vidas, en ninguna área de su vida. Dios, Padre, te doy gracias por esta tarde. Bendice a los varones, bendice a los esposos, bendice a las familias, Padre Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tenernos aquí en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sí, gracias por ser parte. Compártelo con alguien. Si es amistad, amigos, lo que sea, mamá, papá, lo que sea, compártanle, háganle like, suscríbanse al canal. Vamos a traer más mensajes para ustedes, para que los edifiquen, haya transformación, haya fruto en su vida. Y bueno, si no tienen iglesia, están bienvenidos aquí a Connected to Heaven. Estamos en Arlington, Texas. También los domingos lo transmitimos en vivo. A las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana. Entonces, nos miramos pronto. Gracias y bendiciones a todos. Bendiciones por estar aquí con nosotros. Amén. Bendiciones por estar aquí con nosotros.